20 años llevando tradición y alegría, los bufos carnavaleros están de fiesta. Bienvenidos al Carnaval Rosarino. Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales, carnavales de mi barrio, carnavales del Rosario. Los casados a su casa, los casados a su casa, los romperos a la fiesta, los romperos a la fiesta. Con persa real, rosarinos de corazón, bufos para ti. Banderita, banderita, bandera rosarina, banderita, bandera rosarina. Qué bonito bailaremos en los carnavales, qué bonito gozaremos en los carnavales.